También a ver si le interesa esta actividad porque se va a poner muy bueno, ¿cómo se llama el concierto? Mil años de música, ¿no? Algo así se llama. Ahí está, ahí está. Así es que saludamos hasta la Ciudad de México a Jesús Romero García. Gracias, presidente. Excelente día. Vamos a la Ciudad de México con Jesús Romero García. Él es el director musical y guitarrista de Los Solitarios. ¡Qué barbaridad! ¡Saludos, Jesús! ¡Buenos días! Muy buenos días. Saludos a todo el auditorio. Muchísimas gracias por este enlace. Pues sí, estamos muy contentos de regresar a Cuernavaca, Morelos. Vamos a presentarnos este sábado 3 de febrero festejando el mes de los enamorados con un concierto totalmente... La cartelada le procedieron mil años de música. Viene combinado romántico con nuestros compañeros también de Tijuana, los Rocking Devils. Qué barbaridad, qué conciertazo este, ¿eh? Los Solitarios, Los Terrícolas, son grupos que tienen añales aquí en la preferencia del gusto morelense. Así es que nos imaginamos aquellas canciones que pues se han conservado. Ustedes ya tienen, entendemos, más de 50 años, creo que 60 años cumplieron como agrupación musical, ¿verdad? Así es, el grupo cumplió de trayectoria ya 60 años. Ha habido algunos cambios, pues porque la edad no perdona, ¿verdad? Algunos miembros se han adelantado, pero el grupo sigue vigente, gracias a Dios, la música y pues seguimos llenando, llevando esta música a todos los enamorados, a toda aquella gente que vivió esa bonita época. ¿Qué vamos a escuchar, Jesús, en este concierto, este sábado? Presente todos los éxitos como Sufrir, que es el emblemático tema, Mi Amor es para Ti, Nada de Tu Amor, Ya Se Va, que es también uno de los éxitos más fuertes. Todos los éxitos los vamos a tocar allí. No va a haber ninguno de los éxitos que falte en la lista de repertorio de este concierto. Nostalgia pura, y bueno, más de uno va a tener que derramar una lágrima ante todas estas canciones de toda una época. Recordamos a Los Solitarios, creciendo en los 70s, cantando sus canciones hoy día. ¿Hoy siguen componiendo, siguen presentando en otros lugares? Sí, nos seguimos presentando en toda la República Mexicana, en parte de Estados Unidos también. Ahorita, en febrero, tenemos muchísima actividad. También vamos a los Estados Unidos. Este, mira, componiendo ya, ahorita difícilmente todavía no hemos compuesto nada, no hemos sacado ningún tema nuevo, porque es muy difícil cuando ya tienes una agrupación que ya tiene ciertas canciones en la mente del público, es muy difícil volver a incluir un tema nuevo. No, la gente en los conciertos quiere escuchar siempre sufrir, aunque repitas y repitas, quiere volver a escuchar esos temas. Entonces, Los Solitarios fue un grupo que colocó más de 30 éxitos consecutivos. Entonces, imagínate, meter temas nuevos es difícil para el grupo, porque la gente ya está acostumbrada, ya conoce desde hace 50 años las mismas canciones y siempre quiere escuchar lo mismo. Y a eso van a ir el próximo sábado, sin duda. Danos un poquitín de detalles. ¿En dónde va a ser la presentación? ¿A partir de qué hora? Va a ser ahí en el Teatro Campo, a las 6 de la tarde. 6 de la tarde van a estar nuestros amigos Los Terrícolas, Los Rockin' Devils. No, perdón, me equivoqué en el horario. Es a las 8 de la noche. Es una única función. A las 8 de la noche va a ser la única función. 8 de la noche hay que llegar a las 7 de la tarde para hacer fila, para aportar sus lugares. Y pues damos inicio con nuestros amigos Los Terrícolas, Los Rockin' Devils. Cerramos nosotros Los Solitarios. ¿Va a durar el concierto más o menos para ir preparados? Cerca de dos horas y media. Así que los tres grupos, ambos van a tocar todos. Esa es una dirección, es en la taquilla, es a través de alguna... Ahí está. Ah, mira. Ya me dicen que lo están poniendo aquí en pantalla. Así es. Sí, ahí en la taquilla del teatro. Porque, como te digo, aquí mismo, de vez en cuando, vamos a algún lugar y escuchamos la música de Los Solitarios. La radio, que también todavía los sigue tocando. Es impresionante cuántos temas todavía están vigentes. Y como dices, el romanticismo puro del símbolo romántico de México, Los Solitarios. Y también nos hemos encontrado... Jesús, tú acláranos. ¿Hay otras agrupaciones que usan estos nombres? Sí. Tenemos, desafortunadamente, competencia por parte también de los hijos de quien fuera el cantante. El cantante Agustín Villegas, voy a permitirme dar su nombre. Agustín Villegas murió hace tres años. Sus hijos, pues, de la noche a la mañana se convirtieron en... Uno de ellos en cantante. Y ahora, pues, ellos dicen ser los solitarios originales cuando, pues, no grabaron ellos ningún éxito. Pero por parte de su padre, pues, ellos tomaron su grupo y, pues, hicieron su grupo. Están allá en Tijuana. Nosotros estamos aquí en Ciudad de México por medio de Armando Ayala, quien es el fundador también. Y, pues, ellos están allá y es muy importante hacer esta aclaración porque el público, desafortunadamente, se confunde. También tenemos agrupaciones piratas allá en el Estado de México, en Toluca, que también en algunas ocasiones hacen presentaciones en el Estado de Morelos. Nosotros ya hemos tomado acciones legales, hemos presentado, nos hemos presentado para algunas ocasiones evitar que estas presentaciones se lleven a cabo. Pero esta ocasión nosotros vamos y, este, y ojalá y la gente no se lo pierda este concierto. Nosotros vamos, ahora sí, este, está nuestra fotografía, está nuestros logotipos. Y la gente, este, espero que, que asista. No duda ninguna, porque aquí en Morelos somos muy románticos y más en este mes del amor. Así es que vamos a repasar la carterera musical, sábado 3 de febrero, Teatro Campo. Abren el concierto Los Terrícolas, que también, también Jesús, cuántos grupos terrícolas hay también, lamentablemente. Y que sigan los Rocking Devils, así como se pronuncia, y cierran Los Solitarios. Es una noche más que romántica, así es que, noche para disfrutar allá en Cuernavaca. Nos da mucho gusto de haber tenido este enlace, que nos hayas hecho la invitación, porque... Muchísimas gracias. Esta música no pasa nunca de moda, así es que la vamos a disfrutar mucho. Y ahí está, vamos a pedir que pongan otra vez la dirección para la venta de boletos, la compra de boletos para tenerlos seguros en esta gran presentación aquí en Cuernavaca. Mira, ahí están los teléfonos, ya sean las taquillas, pero pues yo diría que hay que tenerlos antes, ¿no? Para no tener ninguna complicación en el Teatro Campo, que por cierto ha sido remodelado recientemente y está muy cómodo, muy accesible. ¿Algún mensaje, Jesús, a toda la gente que no ha olvidado esta música, que la tiene vigente, que la tiene todavía en cassette y que ya la pasó a digital? Porque pues ahora lo de hoy es lo de hoy, que puede ver su música también a través de las diferentes plataformas digitales. ¿Algún último mensaje? Bueno, pues que los esperamos, no se lo pierdan. Realmente hay muchísima gente de ahí de Cuernavaca que recuerda muy bien esos bailazos tiempos atrás, cuando con los compañeros, los socios del ritmo y los solitarios hacían muchos bailes ahí dentro de la zona de Cuernavaca también. Y hay muchísima gente que nos cuenta esas anécdotas todavía hoy en día. Y esperemos que de verdad vayan, porque va a ser un concierto inolvidable. Los invitamos, toda la gente de ahí de Cuernavaca, para que vayan a pasar una velada muy romántica con sus amigos los solitarios, el símbolo romántico de México, los rock and dance, los terrícolas, ahí en el Teatro Campo con mil años de música. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti Jesús, que tenga mucho éxito este concierto, no lo dudaría yo, porque la gente se emociona mucho cuando escucha estos grupos. Ya escuchaste al presidente Tlaki que nos antecedió que... Claro, también. Así es que también a ustedes los extrañan, los admiran, los quieren, y seguramente será una gran noche el próximo sábado. Muchas gracias por este enlace y ojalá podamos estar presentes o tener imágenes de ese maravilloso concierto este sábado ya 3 de febrero, previo al gran día del amor y la amistad. Gracias por este enlace, excelente. Muchísimas gracias. Y hasta pronto. Buen día. Hasta luego. Gracias.